¡Uno, bueno, bueno! ¡Brutal Swaps 3 que hemos tenido este año en FIFA 22! ¿Vamos a verlo ya o qué? Sí, vamos a verlo ya, vamos a decir qué es lo mejor, qué es lo peor Pero yo te voy a pedir una cosita son Y es que por este vídeo, para traerlo rápidamente Que si TikTok, que si no sé qué, que si no sé cuánto Vamos a traeros todo el contenido lo más rápido posible en las plataformas que tengo Así que aquí en YouTube, si quieres ver siempre contenido del bueno Lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar tu me gusta Y comenta para ti cuál es la mejor opción de los Swaps Dicho esto, ¡vamos allá! Ok, let's go Primeramente vamos a ver cuáles son los Swaps Cuáles son los intercambios que han metido 25 por 82, 25 por 83, 25 por 84 Edwin Van der Sar 20 por 85 con 5 tokens Con 6 tokens tenemos a Sobre Delantero Centro más 91 Por 7 tokens tenemos a Kenny Darglis Por 8 tokens tenemos a Roberto Carlos Por 8 tokens tenemos también a Icono Moments más 93 Tenemos también 9 Iconos Token a Jorves Player P de Juego del Momento más 91 entre 3 Por 11 igualmente tenemos a Samuel Eto'o Sobre Delantero Moments más 94 por 13 tokens Por 14 tenemos a Lothar Matthaus Por 15 tenemos el Player P de Icono Moments 93 entre 3 jugadores Por 16 tenemos Player P de Icono Moments entre 5 Por 17 Player P de Icono Moments más 93 entre 3 de Delantero y Centro de Campistas Y Ruth Gullit Prime por 17 Bien, visto todo esto ya en plan rápido Yo he estado viendo, he estado viendo que opciones hay Y hay que contar con muchas variantes De, sobre todo en estas fechas ¿Por qué estas fechas? Porque estas fechas chicos son los Tinos de Season ¿Qué quiere decir con eso? Que sobre todo los 25 por 82, 25 por 83, 25 por 84 Son altas probabilidades de que nos toquen algo A Van Der Sarge chicos Yo le quiero mucho Me parece un portero brutal Pero lo descartamos O sea, 5 tokens por este tío Ni de coña Prácticamente diría descartar Cualquier jugador Douglas, Matthaus, tal Y el único que me... A lo mejor a vosotros O sea, a mí la verdad que tampoco me duele mucho Es Gullit Prime Si queréis probar a Gullit Porque nunca lo habéis probado Y este puede ser vuestro año Gratuitamente Me parece brutal, eh Gullit Prime Tampoco no muy tarde el FIFA O sea, no estamos en agosto Como esto muy tarde lo podéis tener A finales de mayo Yo la verdad, seriamente Bueno, esto por un lado 9 son ahora Y el 23 de mayo nosotros 9 Y si sois rápido para finales de mayo Insisto que podéis tener a Gullit Que ya con los Tots Se hace un poco sombra Sí Pero no nos deja de ser Gullit Y cono que le da química a todo Dios Pero yo Sinceramente La opción de Gullit Y encima Podéis hacer El 25 por 82 Yo la descarto Hemos descartado también La opción de cualquier jugador ¿Cuáles son las opciones Realmente Que para mí Creo que tienen Bueno Su cosita Antes de nada Quiero decir que después de decir mis opciones Vamos a ver Que pueden tocar En cada sobre de icono Yo sinceramente Este sobre de icono Moven más 94 Más Tenemos dos variantes ¿Vale? Sería O el 20 por 85 Pero después he pensado Digo a ver Podemos hacer 25 por 83 Y 25 por 84 Son El doble de nada Jugadores Y prácticamente Yo que sé Yo creo que Vamos a ganar más media Tanto para hacer otro icono Como para opción A tots De la Premier O cuando lo queráis abrir ¿Sabéis lo que os digo? Yo Entre icono Moven 94 Más el 25 O sea 20 por 85 O estos dos Yo la verdad Que me quedaría con estos dos Lo que creo que son 13 más 5 18 13 más 5 18 ¿Cuál es la otra opción Que hay? Sería 25 por 82 83 84 Y 20 por 85 Esto hace un total De 11 ¿Vale? Con los que nos sobraría Para el sobre delantero Centro Más 91 Y Un swap Que te puedas ahorrar De squad battle Bien Pero ahora hay que ver Que pueden salir En esos sobre de iconos Vamos a empezar Por el sobre de icono Moments Más 91 Y tengo que decir Que en este sobre de icono Moments Es el delantero O centro de campista ¿Vale? O sea Estas son todas las opciones ¿Vale? De abajo hacia arriba Empezamos con Crespo Por si no lo leí bien Que yo supongo Que sí Pero bueno Crespo Deco Guardiola Lampard Makelele Ococha Lohenander Rijkaard Sola Zucker Lidmanen Petit Verón Ruigosta Y es 100 El único que puede quizás Valer algo Es 100 ¿Vale? De la parte de abajo Empezamos Con la segunda fila Tenemos a Larsson Inzaghi King Lamp Bueno no estaría mal tampoco Sesenko Owen Kluiver Torres Si eres español Y te llena A lo mejor de emoción Gradoque Torres Errash Socrates Drogba Skow Shire Balak Y Kaka Kaka Para mi el mejor Sin lugar a dudas De la segunda Vamos con la tercera Van Persie Nedved Laudru Pires Gerrard Hagi Vieri Trezeguet Klose Vieira Obviamente si Valisa Roy Riquelme Samuel Eto'o Rijkaard Perdón Rijkaard Estoico Y Rivaldo Lo mejor es Vieira Y Samuel Eto'o Sin duda Vamos a la fila Dos Butragueño Lineker Bergan Rooney Figo Del Piero Steyger Raúl Douglas Giggs Sidor Pirlo Henry Y Gullit Obviamente el mejor Gullit Porque también hay Alguno interesante Como Douglas Como Terry Henry Y después En la parte de arriba Tenemos a Xavi Moments Tenemos a Jorves Beckham Van Basten Eusebio Obviamente Baggio Cantona Matau Screef Ronaldinho Garrincha Puska Zidane Ronaldo Y Pele Obviamente no está Maldini Porque es defensa De aquí Los defensas están fuera Pues estos son Todos los iconos Que pueden tocar ¿Vale? Que pueden tocar En el Man 91 Delantero O Centrocampista Si tu mejor opción Es el sobre icono Man 93 O el Player Pigman 93 Aquí ya se reducen Las opciones Se ve bastante mejor Y empezamos Van Liesel Riquel Metó Rivaldo Estoico Budragueño Nesta Moore ¿Vale? Aquí entrañan los defensas Lineker Zanetti Berkan Casillas Son los porteros Rooney Koeman Luis Figo Sánchez Canavaro Del Piero Bastai Raúl Dalglish Schmeichel Giggs Sidor Pirlo Henry Puyol Gullit Varese Xavi Ves Cafu Beckham Van Basten Un servio Baggio Carlos Alberto Cantona Mataos Cruyff Ronaldinho Yassin Maldini Gardín Chapuskas Zinedine Zidane Ronaldo Y Pelé ¿Vale? Como sabéis Maldini Perdón Maradona No está allá Así que estas serían Las mejores opciones De los Icono Moments Más 93 Y si todavía Cerramos más Esto Icono Moments Van 94 Pelé Ronaldo Zidane Puskas Garrincha Maldini Yassin Ronaldinho Cruyff Matao Cantona Alberto O sea que lo Alberto Baggio Suevio Van Basten Beckham Henry Puyol Gullit Varese Xavi Ves Cafu ¿Quién de aquí? No vale para nada Para nada Para nada De rendimiento Pues solamente Puyol Varese Van Basten A ver Yassin ¿Quién está En una media Estándar? Que no estaría mal Pues para mí Henry Best Cafu Beckham Carlos Alberto Cantona Mataus Yassin También Depende Y como gente de top Es la mayor O sea Pelé Ronaldo Zidane Puskas Garrincha Ronaldinho Cruyff Gullit Eusebio Es que hay ahí Prácticamente Maldini Más gente de top Claro Es un sobre Muy bueno Para crear contenido Pero ¿Qué es lo malo De todo esto? Obviamente El icono Moments Más 94 Se va a tener que abrir Después del 23 de mayo Y lo único que te da opciones Es un 25 por 83 Y un 25 por 84 Pero es verdad Que con todos los sobres 82 Y 85 Te da opciones A muchos tops Muy buenos Que los tops Ya son bastante buenos Que algunos iconos Son bastante mejores Que muchísimos iconos Diría como por ejemplo Vieira O sea No penséis que por ejemplo Eh No sé Ahora mismo Ahora mismo No sabría deciros Pero bueno Un Benzema Tots No es mejor que Henry Moments Un Benzema Tots Que el flash Verá Dios O un Benicius No es mejor Que un Ronaldinho Está a la par Te digo como ejemplos Eh Quiero decir Claro Está Mbappé Está Ronaldo Si te guardas Todo esto sobre Para los Tots Tochos Es verdad que es bastante tiempo Pero mínimo Yo esto lo metiría En la Premier O sea Lo que te puede hacer Máximo Que serían Estos tres Yo lo metiría En la Premier Y el 20 por 85 Lo guardaría Para los potentes Claro Y ya el icono 21 Si te toca Van der Sar No puede Porque delante De la centro de la pista Pero si te toca Que digo yo De delantero Eh Sesenko Pues sesenko Obviamente no lo va a utilizar No sé Yo Eh Lo tengo de duda Porque tienes Aquí Eh La ventaja De los Tots Pero el icono Tiene El 94 La ventaja del icono Yo digo eso Sobre todo Icono 94 Más 25 por 83 Y 84 O Todos los sobres disponibles Más el sobre De icono 91 Delantero De la pista Y además Te sobra Un swap Que lo puedes dejar El juego Battle O lo que tú quieras Así que nada chicos Pero en los comentarios Cuál os sirve a vosotros Es un vídeo más que nada De información Lo he hecho con la máxima Gracia posible Tampoco puedo hacer Que hay chistes Recomendando iconos Pero bueno Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Para más tipos de información E iremos subiendo Todo el contenido Esta semana De los swaps En plan de Si alguien se hace el icono O cualquier cosa Y chicos Nos vemos Vale Nos vemos gente Chao 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 Chao